Queridos hermanos, en el amor de Cristo, feliz día. Feliz día donde nos reunimos con el Señor para celebrar siempre la Eucaristía. Y lo hacemos hoy, en el Evangelio de hoy, con la persona de Judas, el amigo que entregó al Señor. Y nos quedamos con aquella mirada que el Señor tendría con Judas. Cuando sentado a la mesa con los demás amigos, con los demás discípulos, con los doce, sabía que en el fondo del corazón de Judas estaba esa debilidad de entregar al Señor. Esa debilidad que sufriría en secreto, sabiendo que iba a entregar al amigo, sabiendo que iba a cometer el mayor pecado del mundo, que iba a defraudar no solo a Jesús, sino también a los demás discípulos y apóstoles. Sin embargo, la actitud de Jesús no es de enemistad, no es de abandono, no es de apartarlo, sino que Él solo, con su mismo pecado, se aparta. La mirada de Jesús sería una mirada de compasión, una mirada de bondad, una mirada de, quizás hasta de comprensión, y una actitud de amor hacia Él. Una actitud de amistad hacia Él. Una amistad de acogida. Una amistad de respeto incluso a aquello que iba a hacer. El Señor Jesús nos mira a todos nosotros también, como miró a Judas sentado a la mesa, comprendiendo a veces que no llegamos a la altura que Él quisiera que llegáramos. Una actitud que a veces, como la de Judas, defrauda al Señor. Vamos a pedirle, hermanos, en este día, que el Señor nos ayude, que con esa mirada de compasión, de comprensión hacia nosotros, nosotros podamos responderle, diciendo, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad siempre. Señor, aquí estoy porque te amo. Señor, quiero entregarme para siempre a tu voluntad. Feliz día, hermanos. Feliz miércoles santo. Feliz Pascua de Resurrección.